Saludos amigos de KSOS.tv, soy Vigy Maris. En esta ocasión la invitada es Sandra Hernández, dueña de Acme Management. Ella nos viene a hablar de un proyecto muy especial que tiene con los estudiantes de grados primarios y enseñándoles empresarismo. Pero antes de entrar en ese tema que es el que realmente nos interesa, yo quiero saber, Sandra, aparte de darle la bienvenida, ¿qué es lo que quiere decir Acme? Gracias por la invitación, Vigy Maris. Acme Management significa, Acme son unas siglas, mucha gente se acordará del nombre de Acme por los muñequitos. Sin embargo, Acme son unas siglas, significa Administración de Comercios y Ministerios en Excelencia. Quiere decir que nosotros nos dedicamos a todo lo que es administración, capacitación y adiestramiento de los pequeños y medianos comerciantes. Ajá, creo que hay unos cuantos empresarios nos hemos sentido aludidos porque necesitamos esas destrezas y me encanta que lo esté haciendo con los niños desde tan pequeñitos. Es importante crearles, crear una cultura de empresarismo en Puerto Rico, ¿está de acuerdo? Y quiero que me cuente entonces un poco cómo trabajan con el empresarismo en esos grados primarios. Con mucho gusto. Este proyecto surge de la necesidad de los mismos empresarios. En medio del sueño que tuvieron esos empresarios, en medio del deseo de abrir sus negocios, pudieron abrirlo, sin embargo, no saben cómo operar, no saben el día a día de un negocio. Ahí entonces fue que nos dimos cuenta que si nosotros llegábamos a la raíz, que son los niños, los futuros profesionales de nuestro país, entonces íbamos a poder llevar profesionales en el futuro que estuvieran capacitados, entrenados y preparados para trabajarlos con lo que es empresarismo. Hay diferentes clases de empresarismo. Está el empresarismo musical, está el empresarismo social, muy importante. Y nosotros dentro de todo lo que estamos haciendo con este proyecto de niños desde grados de pre-kindle hasta cuarto año, lo que estamos haciendo es dividiéndolo por etapas según su capacidad, por supuesto, y de esa manera entonces los trabajamos hasta que salen de grado 12 dirigidos hacia lo que quieren específicamente y así no pierden el tiempo. Maravilloso. Y a eso me trae otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un emprendedor y un empresario? Porque a veces se usan indistintos y quiero realmente salir de esa duda. Pues bien, el emprendedor somos todos. Las encuestas revelan que de 10 personas, 9 han pensado en algún momento en tener su propio negocio. Desde niños estamos soñando, desde niños queremos hacer cosas nuevas. Lo que pasa es que muchas veces nos matan ese sueño. Y nosotros nos dedicamos a tomar esos niños desde la edad preescolar y sencillamente aumentar esos deseos de soñar hasta encontrar una idea de negocio y hacerlo fructífera. El emprendedor es aquel que sueña, aquel que desea, aquel que tiene muchos sueños y muchas ideas. El empresario es el que se lanzó, el que no le tuvo miedo, el que por fin enfrentó sus miedos y está trabajando con el sueño que tuvo en su corazón. ¿Y qué están encontrando? ¿Qué resultados han tenido en esos proyectos que han tenido con esos niños? Resultados maravillosos. Para comenzar, los niños son bien creativos. Los niños son personas que nosotros jamás pensamos que tuvieran tantas ideas dentro de su corazón. Son innatos en conseguir lo que nosotros llamamos en mercadeo huecos de mercado. Son innatos en saber cuál es la necesidad, aún sin los adultos darse cuenta de cuál es la necesidad que tienen a su alrededor. Hemos hecho noches empresariales con estos niños. Ellos han llevado sus ideas de negocio. Hemos hecho contactos con escuelas de otros países, incluyendo repúblicas. Y tenemos programas de intercambio de empresarismo con estos jóvenes. Hay algo bien esencial dentro del programa que es muy abarcador y sé que no del tiempo para poderlo explicar en su totalidad. Sin embargo, una de las metas de este proyecto, y que los padres están muy entusiasmados, es que dentro de lo que es el empresarismo social, donde nosotros llevamos a esos jóvenes a la calle a entender cuál es la necesidad de nuestra gente y saber que dentro de esa misma necesidad nosotros podemos ayudar a nuestra sociedad. Dentro de esas metas, nosotros tenemos lo que se llama el día de sueños. Que no es otra cosa que el niño lo que dice ser, la profesión o el oficio que desee escoger, lo llevamos para que pase un día de sueños. Luego de ese día, ellos entonces nos van a decir si en efecto eso es lo que ellos quieren seguir estudiando. De esa manera, lo que va a ocurrir es que cuando salgan al campo postsecundario, entonces no van a estar cambiando de facultad en facultad, ni gastando las ayudas económicas. Así que entonces lo que pretendemos es que salgan con un grado postsecundario luego de que salgan de escuela superior y no piensen que la universidad no es para ellos. Perfecto. Yo sé que hay muchos amigos de KSOS.tv que van a querer más información y muchos empresarios que necesitamos la ayuda que usted nos puede brindar. Así que, ¿cómo se pueden comunicar? Sean padres que estén interesados en el proyecto de empresarismo para niños o los empresarios que necesiten ayuda con sus negocios. ¿Cómo nos podemos comunicar con usted? Con mucho gusto nos podemos comunicar al 287-7777. Yo exhorto a todos los padres que le den una oportunidad a sus hijos de ver lo creativos que son y lo que llevan dentro de su corazón. 287-7777. Muchas gracias Sandra por acompañarnos en esta entrevista. Ha sido un placer tenerla y verla nuevamente. Así que esperamos que esté por ahí en el futuro cercano. ¡Gracias! 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 Gracias.